Seguimos en la línea hermano, yo no hago scratches Agujeros negros, ahora a mi solo son baches Si pasé mi par de, imposible que te caches Yo lo hago a mano, el universo lo expande Latin, africano, pero andamos por Europa B.O.B. Stupid Game, cállate la boca Estoy solo aquí adelante, me siento droga Voy del naranja no con ron, de esta puta ciudad A veces viene enero, y no hajao a la fiesta A veces no bebemos, este ron sin mezcla Si me estoy salvando el mundo, entonces estoy en el class Pero siempre en paz Ando tan seguro y sin plan Ando tan seguro y sin plan Ando tan seguro y sin plan Plan pa' qué, plan pa' qué Plan pa' qué Plan pa' qué